Yo creo que mi gente, ya tu sabes, yo soy El Eri, L-E-D-D-I-R-I-E-K en el de lista Y nos encontramos aquí en el estudio de los Fiscales, con cibao-music.com L-E-D-D-I-R-I-E-K No, mira, viene un CD, un mistake mío, se cura el nuevo horizonte Viene involucido por DJ Contact, los Fiscales, Lincoln, el director de Regato musical, de temas diferentes, variados, hay funciones de techno, de hip hop, de rap, canción, todo Mira, y también una bachata fuerte, y nada, trabajando muy duro, como te voy a decir Bueno, la música ya estuve escribiendo, trabajando en lo que es grabaciones, dos años Yo empecé en un dúo, después el dúo se separó y seguí como solista Y nada, estoy aquí, gracias a Dios, trabajando fuertemente para el público Sí, mira, yo tuve la apertura en el concierto de WC Ander el pasado 13 de marzo, en la Gran Arena Y mira, fue una experiencia maravillosa, yo tuve la contraparte, canté tres temas, canté solo un error, Let's Go Y el tema Nuevo Bounce, que también pegaba la emisora Y tuve un apoyo grandísimo, tremendo del público E incluso que a petición de los organizadores, tuve que repetir mi presentación Y nada, fue una experiencia maravillosa, y fue el día de mi cumpleaños también, ese fue un regalo de Dios Sí, mira, el tema se llama Bounce, es un reggaeton electrónico, producido por Lincoln, el director Estamos trabajando varios temas también, y tengo un par de temas allá en que es lo que he portado Si es con JT, 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 si es con JT Fíjate, a través del concierto, había varios rumores, que yo pagué una cantidad de dólares para yo presentarme Pero mira lo que pasa, yo en enero, yo presenté mi proyecto musical Mi portfolio, mi biografía, mi video y todo mi proyecto Yo fui el primero, en enero pues, entonces me dijeron que tenían que hacer una reunión o una cosa Y después, dos meses después, en marzo, hace como dos semanas del concierto Me dijeron a mí, que yo estaba entre cinco exponentes de aquí de Santiago, para abrir Y entonces nada, me llamaron la semana, me confirmaron que era yo Entonces el día que yo tenía que cantar, este, vino un exponente de la capital Que se iba a presentar también, y no se presentó Entonces él dijo en varios videos que yo vi un par de páginas Que yo pagué una cantidad, que yo di una funda de esto y algo Pero eso no fue así, yo creo que mi talento habla por sí solo Y yo tuve mucho apoyo de muchas organizaciones de educación, musicales Y el apoyo de mucha gente, entonces eso, mi manager trabajó duro en eso Y se presentó bien, y Dios me dio ese regalo para mi cumpleaños Y yo presentar mi habilidad a Luis Inalem Nada, mi gente, sigan activo con SibaoMusic.com La página que apoya a Santiago un 100% Con mi hermano allá, mi hermano Anderson Ya tú sabes, esa es la página más rápida que está ahora mismo Que apoya todos los talentos de Santiago Ya ustedes saben, SibaoMusic.com No se olviden de eso Sibao Music